Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vámonos conectando, vamos alistando sitio de trabajo, vamos a ir alistándonos, muy buenas tardes para todos, por favor, los que se vayan conectando, van ahí, van indicando un dedito arriba o van escribiendo que ya estamos listos. ¿Listo? Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? La primera, la primera conectada, muy bien, muy juiciosa. Bueno, vamos conectándonos, vamos llegando, ahí, con paciencia, bueno. Bueno, bueno, vamos llegando con toda la actitud, vamos llegando, vamos llegando, vamos ahí, poco a poco, poco a poco nos vamos conectando, que se vaya conectando, por favor, dedito arriba. Vamos, el que vaya llegando. Muy bien, muy bien. Hola, David, buena tarde, vamos, vamos preparándonos. Vamos a esperar dos, tres minuticos para poder arrancar. Jorge, bueno, para empezar, recuerden, recuerden, recuerden que la UME cuida, esto es un espacio que bienestar universitario del área de deportes les está ofreciendo a ustedes para poder hacer un rato de actividad física, para no perder forma, para cuando volvamos a las canchas, estemos de la mejor manera. ¿Listo? Valentina, buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces, hay que aprovechar esos espacios de la mejor manera, hay que aprovecharlos, hay que disfrutarlos, hay que compartirlos en familia, si se puede, y sigámonos cuidándonos, que es lo más importante. ¿Listo? Bueno, por favor, los que vayan llegando, los que estén por ahí, Julián, ¿cómo está? Buena tarde, los que vayan llegando, por favor, ahí enviaron el link de asistencia, por favor, lo diligencian, lo diligencian, ahí ponen en actividades recreativas, Facebook Live de fútbol. Hola Ashley, buenas tardes, señorita Alejandra, Karen, buenas tardes, ¿cómo están? Ya en tres minuticos arrancamos, ¿listo? Bueno, ya llevamos 13, ya llevamos 13, ya vamos por 14, muy bien, vamos a aumentar, vamos a aumentar esa cobertura, vamos a aumentar ese, vamos a aumentar ahí, ¿listo? Compartan, compartan el video, compartan el video. Entre más, mejor, entre más, mejor, ya llevamos 16, muy bien, buena tarde, Karen, buena tarde, Ángela, ¿cómo están? Dale, vamos preparándonos, espero que estén muy dispuestos, que quieran hacer las cosas bien, y vayan analizando el espacio para poder trabajar, ¿listo? Ya llevamos 17, hoy, los elementos que vamos a utilizar, ¿listo? Los elementos que vamos a utilizar para trabajar, va a ser un balón, un lazo, tres marcas, tres marcas, tres marcas o platos, tres marcas o platos, pueden ser zapatos, pueden ser medias, lo que usted tenga ahí en su casa, no hay problema, y una pared a donde pueda golpear la pelota, vean, ahí, una pared a donde usted pueda golpear la pelota, ¿listo? Bueno, muy bien, ya vamos 19, vamos, vamos que podemos seguir aumentando, ¿listo? Vamos, en un minutico arrancamos, en un minutico arrancamos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de energía? Vamos, comenten, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes, Cristian. Muy bien, vamos a mantenernos, vamos a mantenernos, no vamos a bajar, no vamos a bajar, vamos a mantenernos ahí conectaditos, toda la clase vamos a mantenernos conectaditos, ¿listo? Los necesito ahí, necesito que me acompañen, muy bien, recuerden, recuerden, la U me cuida, recuerden, la U me cuida, ¿listo? ¿Cómo? Recuerden llenar el link de asistencia, recuerden llenar el link de asistencia, buenas tardes, Jaime, ¿cómo va? Hany, buena tarde. Bueno, ya vamos por 22, ya vamos por 22, muy bien, muy bien, ¿listo? Vamos a seguir subiendo, vamos a seguir subiendo. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, bueno Vamos a hacer lo que más nos gusta ¿Listos? Vamos a hacer lo que más nos gusta Entrenar, entrenar, mantenernos bien En forma, estar con la pelotica No perder, no perder No perder esa capacidad física Porque cuando volvamos Tenemos que ser más fuertes Tenemos que ser más fuertes, recuerden Familia unida, familia unida Permanece unida, muy bien Muy bien, ¿listo? Vamos a arrancar ¿Listo? Perfecto Vamos arriba Nos vamos a acomodar Vamos a empezar con trote Vamos a empezar con un trotecito Adelante y atrás, ¿listo? Vamos, dale Vamos allá en sus casas Muy bien Muy bien Gracias por acompañarnos Muy bien, excelente Buena energía Recuerden, el profe Chan siempre está acá El profe Chan siempre está acá Muy bien, muy bien Bueno, ya empezamos a entrar en calor Ya empezamos a entrar en calor Ya nos empezamos a quitar la chaquetica Muy bien Vamos, siga trotando Siga trotando Adelante y atrás Vamos a cambiar Vamos, ya vamos por 30 Muy bien, muy bien Vamos a cambiar Vamos acá, taloneo Vamos Vamos adelante Y vamos atrás ¿Listo? Seguimos con nuestro taloneo Seguimos con nuestro taloneo Adelante, atrás Diana, buenas tardes Asli ¿Qué categoría? Muy bien Vamos, aduptores adentro Aduptores adentro Y nos devolvemos igual Aduptores adentro Y nos devolvemos igual Vamos, usted siga ya en su casa Usted siga Usted siga Usted siga ya en su casa Muy bien Vamos Vamos, siga Aduptores adentro Vamos Buenas tardes, Leine Buenas tardes, Andrés Vamos a trabajar Vamos a estar dispuestos Vamos a estar dispuestos a trabajar Vamos a cambiarlo Vamos a hacer Aduptores adentro Y aduptores adentro Y aduptores afuera Acá, acá está Uno adentro, uno afuera Uno adentro, uno afuera Y nos devolvemos igual Y cambiamos Vamos Uno adentro, uno afuera Vamos Y cambie Vamos Uno adentro, uno afuera Vamos, siga usted allá Siga, siga No pare Vamos No pare, no pare Vamos Vamos a combinarlo Ahora más rapidito Uno adentro, uno afuera Vamos Derecha, izquierda Vamos Sí Vamos Pacho, Pacho Buenas tardes Francisco Guartos Vamos Uno adentro, uno afuera Muy bien, muy bien Vamos Siga, siga Vamos Vamos a cambiarlo Vamos a cambiar un poquito ¿Listo? Vamos ahí Aduptores afuera Vamos Aduptores afuera Bien amplio Bien amplio Y hacia atrás Me devuelvo igual Si puede Ahí Con un saltico Y más ágil Mejor ¿Listo? Dale Vamos Siga Vamos Por favor No olviden llenar el link de asistencia No olviden llenar el link de asistencia Vamos Cámbialo Arriba Cruzado Vamos Y me devuelvo igual Dale Arriba Cruzado Vamos Y me devuelvo igual Arriba Cruzado Vamos Vamos Dale Vamos Siga 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 Hola Juli Hola Juliana Muy bien Muy bien Vamos Vamos por 36 Muy bien Vamos a seguir subiendo Vamos Cambiamos acá Vamos a hacer skipping Y cambiamos de dirección Un skipping cortico Un buen braseo Y cambiamos de dirección ¿Listo? Nos giramos Y de igual forma Vamos 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 Usted siga Siga ya Siga ya Siga ya Vamos Siga 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 Vamos Vamos Para 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 Que categoría Si señor Que categoría Muy bien Vamos a coger Nuestro lacito Vamos a coger Nuestro lacito Vamos Vamos a hacer Dos series ¿Listo? Ya todos tienen su lazo Vamos Dedito arriba Dedito arriba Muy bien Vamos a saltar A dos ¿Listo? Salto Bifodal Acá Y sostiene Vamos Sosténgalo Ahí Fuerte Muy bien Vamos No me flexionen Tanto las rodillas Punta de pies Punta de pies Y arriba Punta de pies Y arriba Vamos Descanse Descanse Tome aire Vamos Vamos Francisco Guardos Vamos a saltar Dale Muy bien ¿Qué categoría? Muy bien Vamos Treinta y ocho Muy bien Hijos Muy bien Hijas Gracias por la compañía Tome aire Vamos a arrancar De nuevo Vamos a saltar ¿Listo? Dale Vamos En punta de pie En punta de pie Vamos Siga Siga usted ya Siga 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 No pare No pare No pare Vamos Esfuerzo Esfuerzo Vamos Vamos Descanse Descanse Tome aire Tome aire Tome aire Muy bien Dale Ya estamos Terminando Les recuerdo La clase de hoy La clase de hoy Reconocimiento De superficies De contacto Superficies De contacto Tenemos Borde interno Borde externo Empeine Planta Punta Punta Y talón Básicamente Son esos ¿Listo? Hoy vamos a trabajar Tres Hoy vamos a trabajar Empeine Planta Y borde interno ¿Listo? Entonces Vayan alistando El baloncito Vayan alistando El baloncito Y a su casa Y nos disponemos A trabajar Cada trabajo Cada trabajo Tiene duración De un minuto ¿Listo? Un minutico Un minutico Bien hecho Yo llevo el tiempo Yo les digo Cuando Descansamos Vamos Preparados Vamos Vamos a trabajar Empeine Empeine Lo vamos a combinar Con planta Lo vamos a combinar Con planta ¿Listo? El ejercicio Para acá Para acá Vea Empeine Planta ¿Qué está? Empeine Planta ¿Listo? Hago 6 repeticiones Con derecha Y Conduzco Con empeine Me giro Y vuelvo Y conduzco Con empeine Y acá Vuelvo Llego Y cambio Y cambio Ahí está Empeine ¿Listo? 6 Y arranco Vamos Ya está el ejercicio Arrancamos En 3 2 1 Arranca Vamos Vamos Dele 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 Vamos Vamos Siga 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 6 1 2 3 4 5 6 Y conduzca Conduzca Con empeine Vamos 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 Maneje derecha Maneje izquierda Maneje derecha Y maneje izquierda Hola Jeffo Hola Soraya ¿Cómo estás? Hola Leja Vamos Siga 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 No pare Siga Vamos Vea Empeine Planta Empeine Planta Vamos Y conduzco Giro Y vuelvo Y conduzco Conduzca 5 3 2 Descanso Descanso Muy bien Listo Vamos Tomemos aire 30 segunditos 30 segunditos Tome aire ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahí ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien ¿Seguimos? ¿Seguimos o no? Escriban Comenten ¿Seguimos? Vamos Ya somos 46 Muy bien Listo Arrancamos Igual Igual Un minutico Igual Listo Arranca Vamos Empeine Planta Empeine Planta Vamos Empeine Planta Y conduce Listo Y se gira Y conduce Maneje Derecha Y maneje Izquierda Maneje Una derecha Y maneje Una izquierda Listo Vamos Vamos Muy bien Muy bien Sí señora Sí Camila Así es El deporte Nos une El deporte Nos une Esto es una familia Muy bien Familión y minutos Muy bien Siga Vamos 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 No pare Empeine Planta Y arranca Vamos Vamos Dele Siga 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 Tres Dos Uno Descanso Descanso Muy bien Muy bien Recupere Tome aire Descanso Muy bien Muy bien Vamos Que ya somos Cuarenta y siete Vamos a seguir Subiendo Dale Vamos a seguir Subiendo Ya vamos Cincuenta Muy bien Vamos a subir Siguiente ejercicio Vamos a seguir Trabajando Empeine Listo Pero está Este ejercicio Vamos a Vamos a Vamos a ayudarnos Con la pared Listo Aquí está el ejercicio Aquí está Golpeo Con izquierda Desplazo Lateral Y golpeo Con derecha Y la cojo Con la mano La dejo picar Golpeo Con empeine Desplazamiento Lateral Golpeo Y cojo Acá Para los que son Más avanzados Para los que son Más avanzados No la va No la va Dejar rebotar La va a golpear La va a coger Desplazamiento Lateral Golpea Desplazamiento Lateral Para los que son Más avanzados Para los que no Dejamos picar Golpeamos Desplazamiento Lateral Golpeamos Desplazamiento Lateral Y golpeamos Listo Ojo con los Vídeos No Ojo con los Vídeos Trabajamos En 3 2 1 Arranca Vamos Dele Golpeo Con la pared Golpeo Con la pared Y coja El balón Con la mano Recuerden Utilizo Una izquierda Y utilizo Una derecha Y hago El desplazamiento Lateral Vamos 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 Siga Que categoría Si señora Así Muy bien Gracias hijos Vamos Vamos Que vamos a volver Más fuertes Vamos selecciones Vamos selecciones Que selecciones Me están acompañando Que selecciones Me están acompañando Pongan ahí Escriban Que selecciones Están Vamos Usted siga trabajando Usted siga trabajando Vamos Golpeo Y desplazamiento Lateral Golpeo Y desplazamiento Lateral Vamos 3 2 Descanse 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 Tome aire Vamos Que nos falta Una Dale Que nos falta Una Muy bien Muy bien Gracias a todos Por la compañía Muy bien Muy bien Vamos Que otras selecciones Están Fútbol masculino Fútbol femenino Está Bolíbol Baloncesto Tenis de mesa Donde están Vamos Donde están Todos ¿Listos? Vamos a arrancar Por la segunda serie Igual ¿Listo? Dejo picar Y golpeo Desplazamiento Lateral Dejo picar Y golpeo Para los menos avanzados Para los que somos Más avanzaditos Acá Golpeo Y desplazamiento Lateral Golpeo Y desplazamiento Lateral Golpeo Y desplazamiento Lateral Sin dejarme Caer la pelota 40 segundos ¿Listo? Tres Dos Arranca Vamos Bien Francisco Cuartos Como sabe Muy bien Vamos Muy bien Muy bien Gracias por la compañía Muy bien Muy bien Dele Vamos Siga trabajando Siga trabajando Vamos Dejo picar Y golpeo Dejo picar Y golpeo Vamos Vamos Dale Dale Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Muy buen trabajo Fútbol sala Vea También nos acompaña Muy bien Siga Siga Vamos Tres Dos Descanse Descanse Muy bien Descanse Descanse Tome aire Tome aire Tome aire Vamos Seguimos con la siguiente superficie de contacto Que es la planta ¿Listo? Vamos a trabajar La planta ¿Listo? Vamos Les muestro el ejercicio Vamos Ahí en el puesto Ahí en el puesto Va a manejar Palón Aquí a un costadito Y lo tira acá Con la planta Hacia el otro costado Al lado contrario Acá Y controla Y sigue ahí Seguido Vea Y ahí Levante la cara Mire hacia el frente Y mire su balón Mire hacia el frente Y mire su balón ¿Listo? Ahí está el ejercicio Arrancamos En tres Dos Vamos Trabajo Dele Vamos Vamos Dele Acá Empieza la pelota Jalo y empiezo acá Cortico Arriba la cara Y miro balón Arriba la cara Y miro balón Trabajito ahí en el puesto Ahí en el puesto Trabaje ahí en el puesto Muy bien Vamos Vamos Dele Dele Vamos Vamos Sosténgalo La mirada Mirada al frente Y mirada al balón Vamos 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 Descanso En tres Dos Descanse Descanse ¿Qué otras selecciones Tenemos por ahí? ¿Qué otras selecciones Tenemos por ahí? Profe Iván Camargo Profe Huartos Gracias Un abrazo Grande Mucho cariño Mucho cariño Saludos al jardín Infantil Los ciruelos Muy bien Gracias por la compañía Tenemos grandes y chicos Grandes y chicos Y hasta veteranos Muy bien ¿Listo? Arrancamos Por la segunda serie Igual ¿Listo? Balón Al costadito Empieza largo No jala Al lado contrario Y arranca Ahí Vea Ahí Arranca ¿Listo? Levante la cara Y mire su balón Vamos Trabajo Dale Fernanda Qué alegría Fernanda Muy bien Fernanda Qué alegría Gracias Dani Gracias Chidel Muy bien Dale Vamos Vamos No pare Vamos No pare No pare Vamos Ahí Al costado Ay 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 Los médicos también Dale Dale Vamos Siga Siga Vamos No nos desconectemos Profe Oscar López ¿Cómo le va Profe? Bienvenido Vamos Tres Dos Descanse Descanse Muy bien Muy bien Qué categoría Juliet Algún día Hay un amigo Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Vamos Vamos a seguir trabajando Planta Planta Pero le vamos a poner un poquito Más de complejidad ¿Listo? Aquí Va a empezar Igual en el puesto Va a realizar Seis Seis pisadas Con la pelota Acá Una Dos Tres Cinco Seis Gira el cuerpo de medio lado Y jala el balón Y la de vuelta Acá Vea Acá ¿Listo? Y vuelve Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y acá La jala Con la planta Y vuelve Acá Levante la cara Levante la cara Mire el balón Levante la cara Y mire el balón Levante la cara Y mire el balón ¿Listo? Trabajo Tres Dos Arranque Vamos Dale Fútbol sala femenino Muy bien ¿Dónde están mis otras selecciones? ¿Dónde está? Baloncesto O voleibol Recuerden Recuerden llenar el link de asistencia Por favor Es muy importante Es muy importante El link de asistencia Vamos Tres Dos Descanso Descanso Muy bien Tome aire Tome aire Tome aire Tome aire Muy bien ¿Qué categoría Fer? Vamos Ya estamos recuperados Vamos a arrancar Igual Nuestra segunda serie Acá Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y voy Pisando Todos con planta Vamos Y me devuelvo igual Con planta Una y una ¿Listo? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y voy Y me devuelvo ¿Listo? Dale Arrancamos En tres Dos Arranque Muy bien Buen trabajo Vamos Perfecto Un saludo Familia Un saludo Familia Uniminuto A todos los que nos acompañan A mis amigos A los profes Un abrazo grande Recuerden Todos somos familia Selección de fútbol Masculino Femenino Fútbol Sala Masculino Femenino Dale Diez segundos Diez segundos Vamos Vamos Descanse También inviten a los funcionarios Ellos también están cordialmente invitados Daniela ¿Qué categoría? Dale La extrañamos Muy bien Muy bien Dale Pasamos A nuestro tercer y último ejercicio ¿Listo? Vamos a trabajar Borde interno Vamos a trabajar Borde interno ¿Listo? Para eso Necesitamos Nuestra pared Y tres platicos O tres marcas ¿Listo? O tres marcas Ahí Haciendo Haciendo dos arquitos Haciendo dos arquitos ¿Listo? Arrancamos Les muestro el ejercicio Como es Acá Golpeo la pelota Con la izquierda Controlo Igual Borde interno Golpeo Y voy Ahí está Vea Controlo Golpeo Y voy Golpeo Controlo Y voy Golpeo Ahí está Golpeo Controlo Y voy Ahí está ¿Listo? Espero que esté claro ¿Listo? Arrancamos Trabajo Recuerden Una derecha Una izquierda Vamos a manejar Borde interno Vamos a manejar Borde interno Trabajo En tres Dos Uno Arranca Vamos 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 Dele Dele Vamos Controque Que no se le vaya largo el balón Que no se le vaya largo el balón Ahí cortico Control Y golpeo Control Y golpeo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Manito arriba Comenten ¿Cómo vamos? Vamos Muy bien Muy bien Esto no se olvida Esto no se olvida Jugar fútbol No se olvida Subir uno de peso Sí Subir unos kilitos Sí Pero bueno Jugar no se olvida Muy bien Vamos Dele Dele Siga Siga Golpeo Y controlo Golpeo Y controlo Vamos Golpeo Y controlo Tres Dos Descanse Descanse Muy bien Vamos Ya casi terminamos Vamos a seguir derecho Vamos a seguir derecho ¿Listo? No vamos a parar No vamos a parar Muy bien Muy bien Muy bien Recuerden Llenar la asistencia Recuerden Llenar la asistencia Por favor No lo olviden No lo olviden No lo olviden ¿Listo? Sin bullying Sin bullying Ustedes ya saben No hay bullying Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Arrancamos Igual Golpeamos Golpeamos con la izquierda Borde interno Siempre Siempre Borde interno Aquí Golpeo Y control dirigido Y una vez Con borde interno Control dirigido Control dirigido Y ahí está Eso no se olvida Eso no se olvida Vamos 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 Golpea Borde interno Control dirigido Control del balón dirigido Siempre Levante la cara Levante la cara Mire a donde va a patear Hágale gol Vamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Siga Siga Vamos Profe Tiji ¿Cómo le va? Buenas tardes Muy bien Tenemos profes de la piloto también Muy bien Muy bien Dale Vamos Arrancamos Por nuestro último ejercicio Por nuestro último ejercicio Acá Acomodamos Un plato acá en la mitad Igual Los otros dos Los otros tres Haciendo Dos arquitos ¿Listo? Vamos acá Vamos a hacer Bicicleta Salimos por un costado Y golpeamos Borde interno ¿Listo? Acá Una Dos Tres Cuatro Salgo Golpeo Y vuelvo Y acá Controlo Una Dos Tres Cuatro Golpeo ¿Listo? ¿Listo? Y vuelvo Una Dos Tres Cuatro Golpeo Y salgo Una Dos Tres Cuatro Golpeo Y salgo ¿Listo? Ahí está Los que tengan un espacio más amplio Van a poder trabajar mejor Y van a poder hacer un mejor trabajo técnico ¿Listo? Recuerden Acá Una Dos Tres Cuatro Golpeo Y salgo Una Dos Tres Cuatro Golpeo Perfino Y salgo Recuerden Siempre Acomodar el cuerpo ¿Listo? Vamos Arranque Dale Señor Yesi Señor Vamos Dele Trabajo Una buena bicicleta Haga un buen dribbling Ahí Vamos Vamos Siga 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 Bicicleta Sale Golpea ¿Listo? Vamos Pego en el palo Perdimos ¿Listo? Uno Dos Cuatro Golpeo Perfino Y acomodo Pelota ¿Listo? Golpeo Perfino Y acomodo Pelota Muy bien Dale Que ya Vamos A terminar Tres Dos Uno Descansa Muy bien Muy bien Muy buen Trabajo Muy bien Muy bien Hemos terminado Por el día De hoy Vamos A recuperar Ya volverá La calma ¿Listo? Ya podemos ir recogiendo ¿Qué tal les pareció la clase? Comenten Recuerden llenar La Recuerden llenar la asistencia Recuerden llenar la asistencia Vamos Vayan a tomar agüita Vamos Vamos a volver a la calma Muy buen trabajo El del día De hoy Gracias por la compañía De todos Muy grato Muy grato Vamos a estirar ¿Listo? Vamos a sentarnos Vamos a abrir piernas Lo más que podamos Vamos a abrir las piernas El compás Lo que más podamos ¿Listo? Con las dos manos Vamos a ir hacia el frente ¿Listo? Vamos a ir hacia el frente Vamos Y sosténgalo ahí Vamos Después de este ejercicio Hay que estirar O si no Mañana no nos levantamos Lele Vamos Cámbialo A la derecha Vamos Muy bien Muy bien Recuerden llenar la asistencia Cambio al otro lado Cambio Vamos acá Posición mariposa Vamos a hacer Fuerza Con los codos Hacia abajo ¿Listo? Ahí Hacemos acá Una palanca Hacia abajo Acá Vamos a pegar Los talones Lo que más podamos Hacia nosotros Bajemos la cabeza Y sostenemos ahí Suelte 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 Vamos Vamos a golpear Los pesitos Ahí contra el suelo Muy bien Muy bien Vamos Muy bien Muy bien Gracias por la compañía De todos Vamos a flexionar Y vamos a ir Vamos a soltar ahí Las piernitas Vamos a flexionar Y soltamos ahí Las piernitas Vamos 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 Quedaron listos Para ir a trabajar Quedaron listos Para ir a trabajar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Excelente Terminamos Perfecto Bueno El día de hoy Esto es todo Recuerden Todos los que estuvimos Llenar la asistencia La U me cuida Un minuto Está con ustedes ¿Listo? Un abrazo muy grande Para todos Dios los bendiga A ustedes A sus familias Y sigámonos cuidando ¿Listo? Chao 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 Chao